Se den un beso, porque hasta que comience la canción, ah, dense un beso, a ver, un besito. Ah, competencia, competencia. Cantamos esta canción, que suena y dice, ¿sí? Enamorad. Venimos, venimos, acuerdí. Se te pone en el mebo. ¡Cromo con América! ¡Y el vacío de plegación! ¡Déjate con la mano, todo lo vivo! ¡Ey, ey! ¡Haciendo forma! ¡Ey, ey! ¡Va! Así, así. ¿Qué dice? ¡Ya acabó! Hace dos semanas. ¡Sí! Y como dice, ven. ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Ven! ¡Fuerte! ¡Ven! ¿Y quién? Si tú te sientes, serí enamorada, yo te prometo, amo, tú, amarte solo a ti. ¿Dónde están esas parejas enamoradas? ¿Dónde? ¿Dónde están las... Allí están, por allá. ¡Que viva el amor! ¡Que viva! ¡Algadren a sus parejas! Y dedíquenle a esta canción, a ver. ¡Ese lo va a quedar! Soñé contigo, ahora las ocho noches, cuando me besas al despedir. Tienes que vivir, mi amor, mira tus ojos, me enamoré. ¡Y cómo lo dice, cómo lo dice! ¡Ese enamorado! ¿De quién? Si no quisieras ser mi enamorada Yo te prometo amor Amarte solo a ti Te prometo, te juro Amarte, quererte, respetarte Toda mi vida, corazón ¿Dónde están los varones casados? ¿Dónde están? Bebé Enamorado ¡Fuerte! Enamorado de ti Si no quisieras ser mi enamorada Yo te prometo Cosa ¿Bien? ¿Bien? ¡Luma de cinta! ¡Luma de cinta! ¡Luma de cinta! ¡Luma de cinta! ¡Ya! ¡Ya! Y le canta un corazón ¡Ero! ¡Fragasta! ¡Luma de cinta! ¡Gracias! ¡Luma de cinta! ¡Luma de cinta! Tienen andas, varones o mujeres, y la juventud lo baila, a ver. Esa nena como baila, como bebe la turra, mira como se agacha la turra, bien turra, se te va para abajo, ya no le hagas la turra. Perreamos con la novia, ¿sí o no? Esa nena como baila, como bebe la turra, mira como se agacha la turra, bien turra, se te va para abajo, ya no le importa nada, que se le ve el tajo y la saca colorra. Oye, no, báilalo. Oye, va a estar brava en la noche. Oye, va a estar brava. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la taca, que se saque todo. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la taca, que se saque todo. ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? 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 ¿Quién se la quiere poner a la placa? ¿Quién se la quiere poner? Las palmas de arriba, las palmas que suene. Palma, palma, palma Suena la palma, pa' arriba La palma que suene Palma, palma No, 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 no ¿Cómo que haciendo eso nomás Pablo te vas a cansar? Ya está En el primer round, ¿no ves? Que le está saliendo el corazón a Pablo Al ratito Dios mío, yo he dicho que les den tip de una hora pa' arriba No de segundos Caramba, chicos, ¿qué está pasando aquí? Pero se nota que la Que esta noche va a estar brava Carlita es brava ¿Dónde están las mejores amigas de Carla? ¿Dónde, dónde? Eso Vamos a seguir cantando con ustedes Y gozando con los novios Me siento muy feliz Muchas gracias de sernos parte de este día tan importante como es la boda Porque uno se casa solo una vez El padre no te puede casar dos veces ¿Sí o no? Solo una vez se puede casar Así que hay que pensarlo bien Yo me casé también Solo una vez me puedo casar ¿Dónde están los que se van a casar? Una vez ¿Dónde se van a...? Aquí Sí, muy bien Algún día Claro, algún día Y los que se van a ir de bracería Tenemos que saber a quién elegir como el padre y el esposo No a cualquier cosa No a la primera cosa que se atraviesa tampoco ¡Oye! ¡Bravo, chicas! Vamos a seguir cantando Esta canción Este es el homenaje Al rey de la cumbia tropical andina ¡Ya, Cr divide el periodista que suena cosas ¡Los37 scorpion o sinanier! ¡Los Athletes Plumáticos y alegrías! Ya, 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 ya ¡ya! ¡Ella, ya, ya! ¡Los ceremoniesos! ¡Los gimnasios! ¡Los balones! exclusivos ہےco no hay reglas Millicia La canción Una bandasina, bandasina 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 ¿Cómo baila? ¿Cómo la bansa? Dices que lloro por tu amor Dices que sopro por tu amor Eso es mentira, mentira Que lo malo se recuerda Lo malo hay con la vida Tú fuiste malo conmigo, sí Por eso ya no ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dices que lloro por tu amor Dices que sopro por tu amor Que lo malo se recuerda Lo malo hay con la vida No fuiste malo conmigo, sí Por eso ya no Ya no te quiero Lo malo no se recuerda Lo malo hay con la canción Lo malo no se recuerda Lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste malo conmigo, sí Por eso ya no Por eso ya no Ya no te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Cuesta un 3 Un fragancia sin límites Un, dos, tres Para más, para más La vueltecita, la vueltecita, la vueltecita La vueltecita, la vueltecita Oye, guapacita Un, dos, tres Un, dos, tres Comenzar Un, dos, tres Comenzar la vueltecita Para bajito, para bajito, para bajito, para bajito Para bajito, para bajito Para bajito, para bajito ¿Qué dice el público? A ver ¡Sí! Hojita verde Dime por qué estoy sufriendo Hojita verde Dime por qué estoy tomando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingrato Que me han robado Hojita verde Hojita verde ¡Eh! Hojita verde Dime por qué estoy sufriendo Hojita verde ¡Eh! Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingrato Que me han robado La vida ¡Sí! ¡Cómo lo puedo ver! ¡Cómo lo moza! ¡Eñalizar la cojita! Quiero saber, ¿qué va a estar? Quiero saber, dímelo Quiero saber, si volverá Quiero saber, dímelo Quiero saber Quiero saber, dímelo Arriba, 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 arriba Un, dos, dos, tres Un, dos, tres ¡Titán de aguajirán! ¡Sí! Un, dos, tres Con fragancias inlímitas ¡Uh! ¡Ay, qué rico! ¡Una vueltas cinta! ¡Con sabor! ¡Una vueltas cinta! ¡Ay, qué rico! ¡Una vueltas cinta! ¡Una, dos, tres! ¡Tres, otra ganancia! ¡Una, dos, tres! Y saca el guajirán Cepacitos para bailar Cepacitos para gozar Cepacitos para bailar ¿Y ustedes qué dicen? ¡Hojita verde! Dime por qué estoy sufriendo ¡Hojita verde! Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Se volverá aquel ingrato Que me ha robado ¡Hojita verde! ¡Hojita verde! ¡Hojita verde! Dime por qué estoy sufriendo ¡Hojita verde! ¡Hojita verde! Dime por qué estoy llorando ¡Hojita verde! ¡Hojita verde! Dime por qué estoy llorando ¡Hojita verde! Dime cuál es mi destino Se volverá aquel ingrato Que me ha robado ¡Hojita verde! 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 Quiero saber, dime lo que, quiero saber si volverá. Quiero saber, dime lo que, quiero saber de una vida. Quiero saber, dime lo que, quiero saber si volverá. Quiero saber, dímelo. De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. De vuelta, de vuelta. ¿Dónde están las mujeres que dicen salud? ¿Dónde es? ¡Salud, salud! ¡Salud y el vaso! ¡La chica es soltera! ¿Quién tiene el vaso? ¡Quién! Por este lado aquí está el vaso. ¡Túrita! ¡La caberita! ¡La caberita! ¡La caberita! ¡La titucita! Y los varones que dicen salud. ¡Salud! ¡Fracancias inimitadas! ¡Risandra Coatira! ¡Richas Pico y la gerencia! ¡Muévete! Muévete, 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 muévete Amor, el que se pobre me desprecias, el que se pobre las tiene en mi corazón Es suficiente para ti Si quieres que te doy mi vida, aunque no que tú me entregues, ese es tu amor verdadero Porque mi miedo no tengo, solo un corazón sincero Y quiero llorar, quiero gritar, algo por esta injusticia Porque soy pobre no tengo, ese es tu amor verdadero De un amor que me quiera, por mi corazón sincero Porque soy pobre me desprecias, porque soy pobre lastima mi corazón ¡Uh! ¡Uh! ¡Boté, boté, boté, bote mami de arriba! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Que así no hay nada más! ¡Así no hay nada más! ¡Así! ¡Así! ¡Mueve la cadera! 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 Que quiero llorar, quiero gritar Algo para esta injusticia Porque soy tu pobre, no tengo Es tu amor verdadero De un hijo que me quiera Por mi corazón, sincero Miren tú, con la mano, 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 con la mano Con la mano, 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 con la mano Que bonita canción, que dice